Muchas gracias Liz, buenos días. Es primera vez en mi vida que doy una charla a un salón vacío y no veo las caras de nadie. Siéntase libre, entiendo, de hacer preguntas en cualquier momento, aquí me van a pasar las preguntas. Me gustaría que las preguntas vayan en la medida que yo voy desarrollando la presentación, así interactuamos un poco más. Como les dijo Liz, yo soy Fiera Lapicini, soy la consultora nacional del ITC. En este momento vengo a presentarles el mapa de sostenibilidad. El contenido de la presentación, tenemos cuatro partes. Primero les voy a presentar qué es el ITC. Luego tengo una diapositiva donde les voy a presentar todas las herramientas de comercio que el ITC ha desarrollado. Seguidamente hablaremos sobre el mercado mundial de los productos certificados con retos y tendencias de los mismos. Y por último les haré una presentación del mapa de sostenibilidad, que es la herramienta principal que vengo a presentar el día de hoy. Bueno, hablaremos de qué cosa es el ITC. El ITC, que es el Centro de Comercio Internacional, ITC por sus siglas en inglés, es la primera y única dependencia de Naciones Unidas que está enfocada hacia el desarrollo social, hacia el comercio internacional. Es una agencia establecida en el 64 en Ginebra, Suiza, y es un ejercicio conjunto entre Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Nosotros ayudamos a las MIPES y a las PYMES en acceder a mercados internacionales. ¿Cómo trabajamos? Principalmente generamos herramientas de comercio internacional. Proveemos herramientas que facilitan hacer análisis de inteligencia comercial, inteligencia de mercados, construyemos ambientes de negocios, fortalecemos a las organizaciones de apoyo al comercio internacional y a la inversión, tratamos de hacer contactos en las cadenas internacionales de valor, integramos el comercio verde e inclusivo, y también apoyamos la integración regional y a través de los acuerdos y de las integraciones sur-sur. Nosotros enfocamos nuestro trabajo en aportar hacia las metas del desarrollo sostenible de la ONU. Nosotros trabajamos directamente en apoyo a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo de Milenio. Trabajamos mucho a través de la diversificación, el empleo para jóvenes, el valor agregado, el empoderamiento económico de las mujeres y de la sostenibilidad. Aquí abajo pueden ver los 10 objetivos en los que nosotros enfocamos nuestro trabajo. Aportamos hacia también la meta del cero hambre, brindar educación de calidad, trabajo y crecimiento económico y el tema de la gobernanza. ¿Cuáles son las herramientas que el ITC ha desarrollado o tiene ahorita con las que cuenta, las que son estas? Cabe resaltar que todas las herramientas que tiene el ITC son herramientas de acceso gratuito para todos. Pueden encontrar, dentro de las más conocidas que nosotros tenemos, está el Trade Map y el Mark Access Map o Mapa, que le dicen. El Trade Map es una herramienta de comercio internacional donde ustedes pueden encontrar estadísticas de intercambio comercial a partir de las partidas alancelarias que ustedes tienen. Tiene una data histórica desde, si no me equivoco, los años 90, así que van a encontrar muchísima información. También tienen el Mark Access Map, que es una herramienta que les va a permitir identificar cuáles son las barreras alancelarias de sus productos en el mercado de destino donde ustedes están enfocándose y también van a poder identificar cuáles son las barreras que pueden tener sus principales competidores. Tenemos el Investment Map, que es un mapa donde es un análisis de inversión en productos en diferentes países. El mapa de competitividad comercial, el mapa de estándares. El mapa de estándares o el Standards Map es una herramienta que está dentro del mapa de sostenibilidad, que es la que vamos a revisar ahora. Es una herramienta que les va a poder, les facilita identificar los estándares o las certificaciones a las que ustedes podrían acceder para entrar al mercado que ustedes quieran. También, el Procurement Map o el mapa de adquisiciones, es un mapa de, ahí encuentran, se me fue la palabra, pero ahí pueden identificar bastantes, ¿cómo se dice? Identifican demanda de servicios y de productos a nivel internacional, van a poder identificar demandas de consultorías o de productos específicos. Por ejemplo, hay una parte donde pueden identificar todas las demandas de productos o demandas actuales de productos donde priorizan, por ejemplo, empresas de mujeres, donde priorizan algún tipo de certificación en particular. El Export Potential Map, que es un mapa de potencial exportador. Y por último, el mapa de sostenibilidad, que es del que vamos a hablar al día de hoy. De nuevo, todas esas herramientas son de acceso gratuito y ustedes van a poder navegar y poder usarlas cuanto quieran, siempre y cuando la mayoría de ellas les va a pedir que abran una cuenta. La cuenta también es gratuita, es privada y la van a poder usar. Ahora, vamos a hablar sobre el reto mundial de los productos certificados. Bueno, ¿cuáles son los retos? Ahora que podemos ver, cuando nosotros queremos entrar al mercado internacional, ya no es suficiente cumplir los requisitos obligatorios de acceso. Van a encontrarse que muchos mercados, a pesar de que es un tema voluntario, el tema de certificaciones adicionales es importante para sus clientes. Existe, por parte, otro de los retos grandes es la confusión que existe por parte de las pequeñas empresas y de los organismos de apoyo al comercio y de los gobiernos en torno a la mucha cantidad de certificaciones voluntarias que existen ahorita en el mercado. Y por último, uno de los retos que no es menos importante es el reto de la falta de recursos y herramientas confiables y neutrales para poder identificar cuál es aquel certificado con el que nosotros podemos entrar, que es de más fácil, accesos para nosotros y que también tiene un reconocimiento por el mercado hacia donde nosotros nos dirigimos. La sostenibilidad es un conductor de valor de negocio. La sostenibilidad tiene agentes externos e internos. Si nosotros vemos los agentes externos, que son los mercados de exportación, podemos ver los requisitos de calidad y sostenibilidad. Las certificaciones nos permiten poder entrar en mercados de calidad y sostenibilidad específicos, nos abre acceso a mercados y nos permite cumplir con las demandas del consumidor. Y hacia adentro, contar con una herramienta de sostenibilidad nos va a permitir ser más eficaces y generar más valor, nos va a permitir tener un análisis de riesgos. Y por último, así al principio sea un poco costoso, en largo plazo nos permite mejorar los costos de nuestra producción. ¿Cuáles son las tendencias de los mercados? Acá podemos ver que la tendencia de los mercados es el cumplimiento de alguna norma de sostenibilidad, es creciente. En esta gráfica les estoy mostrando las tendencias del mercado, cómo se ha movido el mercado de productos certificados entre el 2008 y el 2013, y podemos ver que en casi todos los productos ha habido una demanda creciente de productos certificados. Una pequeña baja en el 2011, pero de ahí todo ha ido hacia arriba. Aquí encuentran, en la margen derecha, están los principales productos que se mueven en el mercado sostenible, el té, la caña de azúcar, el aceite de palma, el algodón, el café, la cocoa, el plátano y el aceite de palma. Y a la margen izquierda están el número de hectáreas mundiales certificadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el mercado de soya y en el mercado de té, cómo se han movido los mercados globales en relación a las áreas certificadas. Podemos ver actualmente que China, para el 2013, es el que cuenta con mayor superficie certificada de soya, se ha ido por Estados Unidos y en tercer lugar está la India. Y si vemos en el tema del té, también vemos que China lideró en el 2013 que es el superficie certificada con más de 50.000 hectáreas certificadas de té, seguido por India y en tercer lugar el Japón. Esto no solamente está en los mercados laborales, los mercados minoristas también están prefiriendo productos certificados. ¿Por qué? Protege el valor de la marca, les permite gestionar el riesgo del valor agregado de la cadena de suministro y le permite un uso más eficiente para disminuir los costos. Aquí abajo tenemos la performance financiera de las compañías con un fuerte y con un débil accionar frente a lo que es ESG, que es medio ambiente social y de gobernanza y de gestión, perdón, y podrán ver que aquellos que tienen el tema de una fuerte performance en el tema de ESG supera o superó significativamente a los que no tienen un performance en estos tres pilares para el 2010. Acá podemos ver que es un tema también en el tema de los minoristas, es un tema de reputación. Las compañías están prefiriendo cada vez más productos certificados porque, entre otras cosas, por ejemplo, reduce el tema de energía, reduce el tema de los costos de operación, es un tema de manejo corporativo de la reputación sobre la sostenibilidad y todos esos otros inputs que puedes ver a la mano derecha. Tendencias mundiales. Acá tenemos algunos ejemplos, comidas y bebidas. Todos conocen estas marcas que son tan grandes, ¿no? Unilever y Mars. Unilever tiene un programa de agricultura sostenible con un código de agricultura sostenible. La participación en el mercado de esta marca, en el mercado de comestibles, en el 2014 superó el 50%. Tiene 2.000 millones de clientes que utilintan sus productos diariamente y para el 2020, Unilever aseguró que el 100% de la materia agrícola que ellos se provean va a provenir de fuentes sostenibles. Eso viene a ser el próximo año. Entonces, ya para el próximo año, tenemos a un Unilever seguro de que todas sus proveedurias tienen acciones de producción sostenible. Por otro lado, Mars, que es uno de los principales compradores o productores de chocolate, también aseguró que para el 2020, el 100% de su producción de cacao va a provenir de fuentes certificadas. Para el 2015, ellos tuvieron una meta de contar con el 100% del té negro del que ellos se proveen de fuentes certificadas y también para el 2020 aseguran que el 100% del pescado y los mariscos se dan de fuentes sostenibles. Compromisos similares para el 2020, además del cacao, tienen para el azúcar, el aceite de palma, el arroz, la menta, tomate y el maní. Usan programas de certificación independiente que comparten el mismo objetivo, LRA, UTZ, Fairtrade, Intel y RCPO. Otro ejemplo de esto tenemos a Aholl del Hides, no hablo alemán, pero podemos ver que es uno de los grandes grupos de minoristas de alimentos más grandes del mundo que opera en 11 países y atiende 50 millones de compradores con 6.500 tiendas en todo el mundo. Sus ventas netas combinadas para el 2015 cerraron con más de 54.000 millones de euros. Los estándares aceptables, ellos reconocen los estándares de los multistakeholders, incluyen la verificación por terceros y se centran en mitigar los principales problemas ambientales y sociales con la producción. Los estándares aceptables para ellos están basados en la ciencia y son consistentes globalmente y se enfoca en la mejora continua de las prácticas de producción de la cadena de suministros. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos de los estándares que ellos aceptan. Tienen la BSCI para monitorear y mejorar las condiciones de trabajo, ASC para agricultura y estos que son bastante conocidos por todos nosotros, UTZ, Rainforest, Fairtrade, Fairtrade USA para té café y cacao y Global Organic Textile Standard para todo lo que vendría a ser producción de algodón. Esta es la demanda del consumidor, es una tendencia, es la terciente de la tendencia sobre la demanda del consumidor. Podemos ver que se hizo una encuesta online para ver las preferencias de los consumidores por pagar un poco más por productos certificados y podemos ver que para el 66% de los encuestados están dispuestos a pagar un producto, una cantidad significativamente más por productos y servicios que vienen de acciones sostenibles que en otros años. Entonces, podemos ver que para el 2014 había un 55% de preferencia por productos sostenibles y en el 2015 tenían un 66% de preferencia por productos que vengan de una producción sostenible. Esto indica que hay una creciente demanda y que esto va a seguir creciendo a nivel internacional. Por ejemplo, en el mercado europeo. El ITC hizo el año pasado un estudio del mercado europeo sobre las tendencias hacia preferir productos certificados. Se hizo en los países que tenemos aquí, Alemania, España, Francia, Italia y los Países Bajos. Entonces, podemos ver que en todos estos supera el 90% tendencia el mercado hacia preferir productos certificados. Alemania y Francia tienen un 99% en tema de preferencia por productos certificados a nivel minorista. Y le sigue Italia, España y finalmente el Reino Unido. El porcentaje de minoristas que reportan un aumento en sus ventas de productos sostenibles para los pasados cinco años y los siguientes cinco años, podemos ver que en el tema de alimentación, en los pasados cinco años, el 98% de los minoristas reportaban un aumento de las ventas y para los siguientes años se espera una baja del 97%. En productos como juegos y juguetes, el tema va en aumento de 89% de los pasados cinco años a un 92% de los próximos cinco años. En los temas de suministros de muebles para oficina, podemos ver que también se espera un crecimiento hacia el 96%, servicios de móviles, tenemos un aumento también de 4%. Se proyecta que en los próximos cinco años se va a haber una demanda del 90% de productos certificados. El tema de computador también aumenta. El tema de ropa disminuye ligeramente en un 1%. Materiales impresos, también vemos una ligera disminución del 91% al 83%. Y por último, el tema de bebidas, que también va a aumentar. Yo creo que este tema de materiales impresos también una disminución, porque también hay una disminución en la tendencia de tener materiales impresos. Cada vez más se utiliza temas de teléfono, temas de computador, internet, que el volanteo de materiales, o los libros en realidad también. Ahora vamos a entrar en el mapa de sostenibilidad. Para esto voy a hacer, primero explicarles cómo se trabaja el mapa de sostenibilidad. Nosotros tenemos a nivel mundial muchísimas certificaciones. En nuestra base de datos, ahora se las voy a mostrar, tenemos más de 250 certificaciones. Cada una de ellas habla en diferentes lenguajes y a veces es un poco difícil comprender el tecnicismo o el uso de ciertas palabras para cada una de ellas. Entonces, lo que hace el ITC es todas estas certificaciones ponerlas en un idioma armonizado de fácil comprensión para todos nosotros. No tienes que ser un experto en certificaciones para poder entender cada uno de los criterios. Además, coge todos estos criterios y los coloca dentro de los cinco principales pilares de sostenibilidad. Uno es el tema de medio ambiente, el tema social, el tema de gerencia, calidad y el tema de ética. En lo que es requisitos y en lo que es procesos, también los coloca dentro de lo que es criterios generales, auditorías, etiquetado y reclamo, soporte y gobernanza del estándar. Y por último, todo esto se pone en un lenguaje común en nuestra página. ¿Dónde está la página? Es de fácil acceso. Entonces, acá tenemos la página del mapa de sostenibilidad. El mapa de sostenibilidad tiene tres grandes pilares. Uno es el mapa de estándares, otro es la creación de redes y por último es un análisis de tendencias de mercado. La página les va a permitir navegar sin hacer inicio de sesión y hasta cierto punto. Yo les recomiendo que hagan inicio de sesión para poder usar las herramientas completamente. Para iniciar sesión es bastante sencillo. Ustedes tienen dos formas. Pueden iniciar sesión, pueden registrarse de dos maneras. Una es a través del correo electrónico, donde ustedes ponen sus datos, les lleva un correo a su correo electrónico y con eso hacen clic y acceden. Y la otra es también conectándose a través de su celular. Ponen su número telefónico, les mandan una clave a su correo y listo, empiezan a navegar. Yo ya estoy registrada y para ahorrar tiempo me voy a entrar para enseñarles el uso de la herramienta. Bueno, entonces aquí, como yo ya he usado esta herramienta varias veces y he hecho este ejercicio en muchos talleres, van a poder ver que aparezco como si tuviera muchos estándares, pero no es cierto. Todavía no tengo empresa. Aquí tenemos el mapa de sostenibilidad, el mapa de estándares. Por ejemplo, como les decía, el mapa de estándares es una plataforma, ahorita tenemos 260 normas voluntarias inscritas en nuestra página. Estas normas tienen un acuerdo con el ITC, que cada vez que ellos hacen una actualización de la norma, está en un corto periodo de tiempo, se actualiza, si no es casi inmediato, en la página del mapa de sostenibilidad. Podemos hacer navegar, tenemos varios criterios de navegación. Una es a través de la identificación de algún producto que nosotros querramos analizar en el mercado, o mejor dicho, conocer cuáles son las posibles normas que nosotros podríamos aplicar para el mercado estrenol que vamos. Yo voy a hacer el ejercicio, ya que no tengo una sala, que a medida que el producto quiere para el ejercicio, voy a proponer hacerlo con Cocoa. El país productor en este caso es el nuestro, es Perú. Y como tampoco puedo preguntarles qué mercado o destino quieren, porque no sé si estén conectados y respondiendo automáticamente, me voy a aventurar en poner Europa. Entonces, como pueden ver, nuestros filtros nos han permitido sesgar la búsqueda y hemos identificado que las 260 normas que tenemos en nuestra base de datos, solamente 38 aplican para el cacao producido en el Perú dirigido hacia el mercado europeo. Aquí vamos a poder tener todas las normas abajo. Así está. Si le damos clic, aquí van a poder ver cuál ha sido la última actualización de la base de datos. Aquí van a tener una breve descripción del estándar. Podemos aquí hacer un resumen y vamos a poder conocer la información del estándar. Aquí nos van a decir la declaración de la misión del estándar, dónde, cuándo fue establecido, el sitio web, las oficinas locales, cuáles son los objetivos principales o las características principales de este estándar. Eso es en qué pasa con el estándar. ¿Cuáles son los requisitos y normas? Aquí lo que vamos a poder ver es que todos los requisitos de este estándar, que son para el producto cacao peruano que quiere entrar a la Unión Europea o a Europa, todos los requisitos han sido, como les dije, colocados de acuerdo a cada pilar de sostenibilidad. Entonces, podemos ver que este estándar en particular, que es el BRC, si no me equivoco el que estoy viendo, el BRC, perdón, tiene una mayor cantidad de estándares dirigidos hacia el tema de calidad, seguido por temas enfocados en tema ambiental, el tema social y el tema de gerencia. Y, por último, solamente dos criterios están enfocados al tema de ética. Si nosotros ponemos nuestro cursor sobre cada una de las partes de esta torta, vamos a poder ver cuántos criterios están enfocados al tema de calidad, en este caso son 73 los que están entre paréntesis, y eso se refiere al 66% de los criterios de este estándar. Si vemos aquí el código de barras, vamos a poder ver cuál es el número de requerimientos versus el grado de obligatoriedad de ellos. Entonces, cuándo son de cumplimiento inmediato, dentro del primer año, de los tres primeros años, de los cinco primeros años, o cuáles son simples recomendaciones. Entonces, ponemos aquí, vemos que en el tema de medio ambiente son 16 criterios, y de estos 16 criterios son de cumplimiento inmediato. Aquí tenemos 10 criterios que son de cumplimiento inmediato también enfocados al tema social. Y así vamos a poder ver 9 en el tema de manejo y de gerencia, y 73 en el tema de calidad, y 2 en el tema de ética. Si vamos y ponemos, por ejemplo, en el tema de medio ambiente, vamos a tener igual, una torta, y esta torta va a dividir los criterios de acuerdo a grandes títulos. Acá tenemos el tema de insumos, desperdicios, agua y energía. Igual que en el caso anterior, podemos ver que 6 de los criterios, del total de criterios, están enfocados en el tema de insumos, 4 al tema de desperdicios, 5 con el tema del manejo de agua, y 1 al tema de energía. Pero además, si bajamos un poco más, nos van a dar aquí, cómo es cada uno de esos criterios y su descripción. En el tema de insumos o entradas, tenemos que el tema de químicos, el principio general para el tema de químicos e insumos orgánicos naturales, es de cumplimiento inmediato, es un criterio que se considera un criterio mayor. Si damos clic, vamos a poder ver que hay una referencia explícita, qué significa eso, que si nosotros damos acá, podemos ver exactamente cómo se define este criterio dentro del estándar, y el extracto del documento donde este criterio se considera. Bueno, como les digo, también van a poder ver a qué se refiere con el grado de obligatoriedad y si es la criticidad del criterio, viendo si es un criterio mayor o menor. Lo mismo van a poder hacer con cada uno de ellos. Sí, Fiorella, disculpa, una consulta, tenemos una consulta por parte de Fernando, el cual nos dice si las empresas potenciales exportadoras relacionadas a lo que es el sector de servicios, como diseño gráfico, editorial, videos animados 2D, etc., tienen oportunidades comerciales en las páginas web que anteriormente mencionaste. ¿Si hay algunas páginas web relacionadas a servicios? En los servicios, la verdad es que ahorita estoy haciendo otro tipo de negocio, la página de servicios, si tú entras vas a poder ver productos y servicios, en el filtro, ahí puedes identificar si tu producto, tu servicio, el que tú estás ofertando, se encuentra. Ahí recién pueden hacer la revisión. La verdad es que en el trade map, dudo porque es un intercambio comercial de productos con partida de la ancillaria, no creo que estos productos cuenten con una partida de la ancillaria, pero, por ejemplo, podría pasar que en el mapa de procuraduría exista ahorita alguna demanda de servicio. Específicamente, no podría decirte, tendríamos que buscar si me dejas terminar con esto, después podríamos hacer una búsqueda, a ver si encontramos algo de ese tipo. Sí, está bien. Gracias. De nada. Aquí, volviendo al tema del BRC, podemos ver, como ven aquí también, cuáles son los químicos autorizados, la lista de químicos autorizados, también de criterio, considera un criterio mayor y de cumplimiento inmediato. Y así podemos ver para todos los criterios vistos dentro del pilar del tema ambiental. En el tema social, vamos a poder hacer el mismo ejercicio. Los criterios han sido puestos sobre grandes títulos, que son iguales para todos los criterios que analicemos. Acá tenemos, por ejemplo, el tema de derechos humanos y comunidades locales, prácticas laborales de condiciones de trabajo y protección social, empleabilidad y relaciones de empleabilidad, y desarrollo humano y diálogo social. Aquí vemos que este sello en particular, o esta certificación en particular, tiene un mayor enfoque en lo que vienen a ser las condiciones de trabajo y protección social. Igual que el caso anterior, vamos a poder ponernos sobre cada parte de la torta y poder saber cuántos criterios están enfocados bajo estos títulos que hemos visto. Y aquí el grado de cumplimiento. Igual, si bajamos y hacemos clic acá, vemos cuáles son estos 10 criterios que están enfocados bajo estos temas, igual que en el caso anterior. Le damos clic a cada uno de estos y vamos a poder encontrar una descripción explícita de cada uno de estos grandes títulos, cada uno de estos criterios. Esto es en el caso de requisitos. Ahora, en el caso de cómo funciona el estándar, tenemos lo mismo. En temas de auditoría, reclamado de etiqueta, apoyo y estándares. En el tema de auditoría, nos van a decir si este certificado tiene prácticas de auditoría de cada cuánto tiempo, quiénes son los organismos que aprueban, cuáles son las verificaciones, cuánto tiempo duran estas verificaciones. Acá nos van a dar los nombres de los inspectores de las certificadoras que ahorita pueden hacer las verificaciones avaladas por el certificado. Más abajo vamos a poder tener cuál es, como les digo, la validez del certificado de la auditoría, cuánto dura cada auditoría, los factores principales que afectan a una deutería externa. También van a poder ver el proceso de verificaciones de certificado, toda la parte de cómo funciona los requisitos para cada uno de estos, de cada estándar. Si hay certificación de cadena custodia, cómo se maneja, el alcance geográfico de la certificación y igual el tema de etiquetado y reclamas. Podemos hacer clic ahí y nos va a dar un extracto de descripción política del etiquetado. BRC Global cuenta con políticas estrictas sobre el uso de la etiqueta. Eso ya a la hora que ustedes están con la certificadora, la certificadora les va a decir cuál es el uso y cuáles son las condiciones y las políticas de uso de la etiqueta en el producto final. Además de todo esto, van a tener en varios puntos de su búsqueda, van a poder tomar autoavaluaciones referentes frente a este sello. Entonces, aquí por ejemplo, pueden tomar una autoavaluación. ¿Qué significa la autoavaluación? La autoavaluación le va a poder a usted en base a unas preguntas cerradas darle a conocer cómo se encuentra usted frente al criterio o frente a la norma a la que pretende aplicar. Estas preguntas son cerradas, son preguntas donde usted responde sí o no. Las preguntas han sido realmente diseñadas para poder contestar al requisito del estándar. Cada uno de los requisitos tiene una pregunta. Entonces, aquí van a poner la pregunta, abajo está el requisito y abajo de eso, usted va a poner sí, no y algunos comentarios. Muchas veces me preguntan esos comentarios para qué. Bueno, estas autoavaluaciones son solamente para ustedes, la maneja cada productor, cada empresa o cada persona que quiere ver cómo se encuentra su producto o servicio frente a un certificado. Muchas veces, estas autoavaluaciones parten por algunas de las personas que trabajan de los colaboradores de la empresa, pero tiene que, no solamente son ellos los que van a tener que completar las preguntas. Entonces, estos comentarios son para que el próximo que abra la autoavaluación sepa que han dejado algún comentario frente a la pregunta, ya sea un comentario sobre alguien que tenga que responder, algún comentario sobre algo que han identificado que les falta. y más información es por si ustedes consideran que es importante contar con alguna información adicional más allá del requisito que se le está poniendo ahí arriba. Estas autoavaluaciones pueden ser guardadas y continuar después, pueden ver su avance, pero una vez que ustedes ponen finalizar, no pueden regresar. Una vez que ustedes ponen guardar y continuar, van a poder trabajar sobre su autoavaluación todo el tiempo que ustedes necesiten antes de darla por finalizado. Una vez que ustedes den finalizado, ya no van a poder dar un paso atrás, van a tener que, si quieren volver a hacerse una evaluación frente a algún estándar, van a tener que arrancar de cero. Ahí está, ustedes van a poder identificar todas las preguntas, acá está, cuántas preguntas son. En el tema de insumos o entradas, en el tema ambiental son seis preguntas, en el tema de residuos son cuatro preguntas, en el tema de agua son cinco y en el tema de energía es una. Igual, juntamos los temas sociales, de administración, gestión, el tema de calidad y el tema de ética. Fiorella, disculpa, tenemos una consulta por parte de Felicita Camposano, nos dice, si deseo, por ejemplo, hacer un market en Europa, ¿tendría que certificar producto por producto? Sí, cada producto se certifica por separado. Por separado, sí, sí. Y para acceder a la página de mapa de sostenibilidad, ¿es el mismo usuario con el que uno puede ingresar al Marketplace o al Trade Map? No. ¿Otro usuario? Para el Trade Map y el Mark Access Map y creo que para el Procurement Map usas el mismo usuario, pero para el mapa de sostenibilidad es otro usuario. Puedes usar el mismo correo, pero tienes que volverte a registrar. Es un registro aparte. Ok, gracias. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos frente a un mercado y queremos y sabemos que este mercado nos da opciones? Nos dice, bueno, yo te voy a, quiero saber o conocer, perdón, este mercado te puede aceptar más de un certificado. Eso significa que tú puedes hacer un análisis sobre estos certificados que este mercado te dice, cómo te encuentras frente a cada uno de ellos para ver cuál es la mejor opción para ti. Entonces, volvemos con el tema de cacao. Vamos a nuevamente Perú. Cuando te cambian de computadora a veces es tan difícil usar uno mouse, ¿no? No sé la única. Perú. Y de nuevo nos dirigimos a Europa. Entonces, otra vez tenemos que tenemos las 38 normas y lo que esta página nos permite es hacer un comparativo entre las normas. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un comparativo entre, no sé si se me ocurre, orgánico Estados, este Europa. Vamos a escoger hasta cinco normas. Un Fairtrade. Vamos a coger tres. Y un Global Gap. ¿No? Entonces, aquí hacemos comparar un lado a otro. Aquí, si hacemos esto, vamos a poder ver cómo se diferencian y cuáles son los puntos de la diferencia de cada norma. En términos generales, acá tenemos en primer lugar está Fairtrade, en segundo Global Gap y en tercer lugar tenemos el tema de certificación orgánica para Europa. Entonces, vemos que para Fairtrade hay criterios bajo los cinco pilares de sostenibilidad. Tenemos el pilar de medio ambiente, a pesar de que es un criterio social, no excluye las otras grandes aristas del tema de sostenibilidad. Tenemos que tiene 80 criterios bajo el tema ambiental, 73 bajo el tema social, 23 son el tema de gerencia o manejo, 15 en tema de calidad y 7 bajo el tema de ética. Global Gap, por su parte, cubre cuatro de los cinco pilares de sostenibilidad, no tiene criterios en ética, tiene su mayor cantidad de criterios enfocados en el tema de medio ambiente y en el tema de calidad. Y por último, Orgánico Estados Unidos solamente tiene tres pilares de sostenibilidad, 66 criterios enfocados al tema de medio ambiente, 11 en calidad y uno en gerencia. Si vamos más abajo, vamos a poder, igual que en el caso anterior, hacer un desglose de cada uno de ellos. Podemos hacerlos viendo en una referencia general o podemos hacerlo yendo a cada uno de los criterios. Entonces, si vamos al tema ambiental, vemos que bajo el tema ambiental están las grandes paraguas como suelo, bosque, insumos, biodiversidad, ganadería, desperdicios, agua, energía y cambio climático carbón. Ahora, me van a decir, tú dijiste que la página también está en español. Sí, también está en español, pero todavía nos falta terminar de traducir criterios y terminar de traducir algunos puntos. Así que, paciencia, por favor. Vamos poco a poco. Entonces, si igual bajamos, aquí en el comparativo vamos a tener que, por ejemplo, en el tema ambiental, Fairtrade está con 80 de 132 requisitos, 69 requisitos tiene Global Gap y 66 tiene orgánico europeo. Entonces, vemos en el tema de suelo, para Fairtrade, el tema del principio general del suelo es un requisito menor que se debe cubrir dentro de los tres primeros años. Para el Global Gap es un criterio de cumplimiento inmediato, pero para el tema, para el sello orgánico de Estados Unidos es un criterio de cumplimiento inmediato. Si le damos clic, vamos a poder leer la referencia explícita de cada uno de estos criterios en lo que se refiere al tema del principio general del suelo. El grado de obligatoriedad, nuevamente, acá está en tres años, acá es una recomendación, acá es un cumplimiento inmediato y este, en el caso de este, es crítico, quiere decir que se cumple, se tiene que cumplir de todas maneras para poder acceder al certificado. De todas maneras, en el momento en el que pide ese certificado. Si bajamos, por ejemplo, al tema de conservación de suelo, en el tema de conservación de suelo es un principio que no está cubierto ni por Fairtrade, ni por Global Gap, pero sí por Orgánico Europeo. Nuevamente, podemos buscar acá, es un cumplimiento de, o de grado de criticidad de cumplimiento inmediato, debe estar, debe cumplirse en el momento en que se solicita la certificación y aquí tienen una mayor referencia explícita a este, a este certificado. y así van a poder comparar, van a poder hacer la comparación de los tres sellos. ¿Eso qué significa? Eso significa que ustedes van a poder identificar en este tipo de comparación como cuál de estos criterios o cuál de estos sellos le es más asequible a usted, dependiendo cómo se encuentra frente a cada criterio previsto o considerado en estas normas. también puede tomar la autoevaluación como en el caso anterior y igual puede hacer guardar y continuar, ver los avances y finalizar. Ahora, este es el tema del mapa de sostenibilidad. Además de eso, tenemos la posibilidad de crear, no me puedo mover, ya, necesito moverme. Vemos la necesidad, aquí, lo que también tenemos es un network, es un network, es una especie de espacio donde ustedes pueden abrir un usuario que le va a permitir entrar en un comercio sostenible. Esta página, lo que hace el ITC es buscar empresas que prioricen productos que vienen con sellos de sostenibilidad o que vienen bajo producción de criterio de sostenibilidad, tanto compradores como ofertantes. Y por otro lado, en cuenta también una parte de expertos que les van a permitir ayudarlos si ustedes requieren de algún servicio en especial para poder mejorar sus temas comerciales. entonces, aquí está, acá están los productores, no he cambiado esto, Fiorella, dime, disculpa, tenemos una consulta, nos menciona cómo saber cuáles son los criterios más importantes o solicitados para el producto de café por países, ¿se tendría que hacer búsquedas y filtros país por país? Mira, esa es una opción, la otra opción es, si tú identificas y haces un estudio, vas a poder saber quién es tu comprador, el comprador normalmente te va a decir cuáles son las normas que acepta o cuáles son las normas con las que él trabaja o cuáles son las que él prioriza, ya con eso vas a tener un desloglose de normas sobre las cuales tú puedes hacer una otra evaluación. Otras veces el comprador final del mercado destino al que tú estás enfocando te va a decir cuál es el que ellos prefieren, ¿no? Eso va a depender mucho de cuál es tu comprador, a la hora que tú haces el nexo o buscas quién va a ser tu comprador, vas a poder identificar cuáles son las normas con las que ellos trabajan. Se ha visto mucho cuando se empezó el mundo de la certificación los multiseños, ¿no? Cuando empiezan los productores, asociaciones y empresas empiezan a manejar muchísimos sellos pensando que mientras más sellos tienen, más opciones de entrada a mercados internacionales se abren, ¿no? Y no es tanto así. Muchas veces con un solo certificado puedes vender, con un solo sello puedes venderle a varios mercados, varios compradores, ¿no? Entonces, lo ideal es que a la hora que tú haces tu estudio de mercado, identificas a tu comprador, identificas también cuáles son las normas que este comprador reconoce para entrar al mercado, a sus mercados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias por ahora, es eso. Gracias. Ni nada. Bueno, entonces aquí volvemos. Este es nuestro usuario, aquí nuestros usuarios nosotros vamos a poder hacer una navegación y poder identificar productores que están en esta página. En caso de nosotros quisiéramos quiénes son los compradores o los productores, aquí este quiénes son los usuarios. En el caso nuestro, acá está, perdón, me he ido por otro lado. Ya. Aquí vamos a poder explorar quiénes son las empresas, organizaciones de apoyo y expertos. Si nosotros nos vamos en el caso peruano, en el caso de nuestro país, ya tenemos, ¿cómo le hago suma acá? Vemos que ya tenemos varias organizaciones o empresas que ya tienen una página o un espacio creado dentro del mapa de redes de negocio del mapa de sostenibilidad. Aquí tenemos en Puno Vamos a hacerle más humo. Acá van de actualizar la página y a veces cuando la actualizan pasan algunas cositas, pero no siempre. Nos vamos a Puno. Ya. Aquí en Puno podemos ver que ya hay cooperativas de Quinoa que han creado perfiles. Tenemos a Copaín Cabana, tenemos a la central que he hecho a Aymaras y tenemos Copaisej. Ellos tienen perfiles creados. Si nosotros le damos, por ejemplo, un clic a uno de estos perfiles, esta es la página que un comprador internacional ve. Entonces, un comprador que quiere comprar quinoa puneña puede entrar aquí y encontrar información sobre, en este caso, la cooperativa que he hecho a Aymaras. Podemos ver dónde está ubicado, cuál es el código postal, el nombre de contacto, el gerente de esta cooperativa, correo electrónico, tamaño de la empresa por número de empleados y el volumen de negocio anual, cuál ha sido su venta con qué ventas cerraron en el 2018. También podemos ver la producción, qué producen quinoa y cuáles son las descripciones de la variedad de productos o derivados de las quinoa que ellos estaban ofreciendo. Ofrecen quinoa blanca, blanca de julie, rosada de tacaro, etcétera. Y la descripción de cada, la descripción de la producción, el sistema de producción que ellos están usando, cuál es el área de producción que tienen, el valor de producción anual estimado y cuál es el valor estimado de las ventas. ¿Ahorita se encuentra exportando su producto? Sí. ¿Cuáles son las certificaciones con las que ellos cuentan? Ellos cuentan con la certificación orgánica de Estados de Europa. También cuentan, cumplen con los alineamientos para la producción de quinoa sostenible y orgánica de un proyecto, de los alineamientos del ITC. Eso se los voy a mostrar en un momento. Y cuáles son los medios de comunicación con los que cuenta para que ustedes se identifiquen. Está el logo de la empresa, cuáles son los productos y eso es todo lo que la Central Quechua nos ha ofrecido. Si nosotros quisiésemos abrir nuestra página web, también podemos hacerlo. Una vez que nosotros nos inscribimos, inscritos en la página, vamos a poder abrir nuestra propia página web. Este, por ejemplo, es el tablero donde ustedes se van a encontrar una vez que abran su web. Aquí van a poder poner el perfil de su negocio, editarlo, poner información sobre la empresa, van a poder georreferenciar la empresa, van a poder colgar todos los certificados con los que ustedes cuentan, van a poder identificar expertos en sostenibilidad a nivel internacional, algunas organizaciones de apoyo y en la parte de librería van a poder identificar información sobre libros y herramientas que puedan ser útiles para ustedes. Acá, por ejemplo, está la guía de entrenamiento en la certificación Flow. Acá tenemos otra vez algo de Flow y van a poder descargar e ir descargando información importante relativa. Es importante recalcarles que esta es una página que acaba de pasar por un proceso de actualización, así que esto cada vez va a ser más grande y más rico, tanto en compradores como en vendedores. Otra cosa importante es que cuando ustedes abren y empiezan a crear su página dentro del mapa de sostenibilidad, toda su información es privada y se va a mantener en privado hasta que ustedes deciden hacerlo público. Para hacerlo público ustedes hacen una solicitud al ITC que va a hacer algunas verificaciones sobre la información que ustedes han volcado para después darle la opción de ser público. Una vez que usted es público, va a poder entrar en esta red de mercados sostenibles virtual que el ITC ofrece. El ITC también busca a los compradores y les hace, igual que a los ofertantes, les va a hacer toda una suerte de una suerte de revisión para asegurarnos que el comprador existe, que es un comprador serio, antes de poder colocarlo en la página del mapa, antes de colocarlo en la página de redes del mapa de sostenibilidad. Ahora, ¿quiénes son nuestros usuarios? Eso es, perdón, el mercado virtual y el tema de las tendencias de mercado. El ITC cada cierto tiempo hace un análisis de tendencias de mercado referente, frente a los sellos o los certificados que son reconocidos a nivel internacional. Para hacer este estudio se trabaja con los nueve principales productos de sostenibilidad que fue los que les mencioné hace un momento, caña, soya, cacao, café, té, y se hace un balance frente a los principales sellos o los sellos más reconocidos o usados a nivel internacional. Este informe frente a los doce sellos que les digo es disponible gratuitamente, le hacemos clic aquí y lo van a poder descargar y aquí vamos a poder identificar mientras ahora les voy contando. Tienen el informe, acá lo tienen en graficado, van a poder ver cuáles son los productos que se han analizado, los commodities, como les dije, son los principales, tenemos banana, cacao, café, algodón, palma, aceite de palma, perdón, caña de azúcar, soya, té, se hace un balance de todas las áreas certificadas a nivel mundial, este balance de estos productos se hace en, el informe es hasta el 2017, el cálculo es hasta el 2017, igual vamos a tener con cuáles son los certificados que son estos doce certificados que han sido analizados, que es 4C, BCI, Boncos Crew, Fairtrade, Global Gap, Orgánico, Proterra, RCPO, RTRS, Rainforest y UTZ. Aquí vamos a poder ver cuáles son las áreas, mayores áreas certificadas frente a estos sellos, podemos identificar también los productos, los números de productos certificados bajo este sello, el crecimiento en áreas porcentual frente a estos sellos, el crecimiento entre 2016 y 2017 y el área de agricultura total compartida porcentual por estos sellos, certificado. Van a poder hacerlo por país, por producto, por sello y también pueden hacer un descargo de toda la data que se está mostrando en Excel. Y eso es en cuanto a los tres pilares que nosotros tenemos. Adicionalmente, tenemos algunos programas muy particulares que está, que viene desarrollando el ITC con el apoyo de la cooperación suiza seco a nivel de países. En el caso del Perú, se hacen los lineamientos básicos para la producción de quinoa. Lo que se ha hecho aquí es coger ocho sellos, los ocho sellos más demandados por los compradores de quinoa a nivel internacional. Se han homologado los criterios, los principales criterios de todos sellos de cumplimiento inmediato. En este caso, se ha incluido, por ejemplo, el tema del sello orgánico Brasil, dado que Brasil exige que se cumpla con su sello orgánico para poder entrar, para que la quinoa peruana pueda entrar por la interoceánica en el mercado brasileño. Acá está un poco de la data del proyecto, qué es la herramienta, por qué se crea y cuáles son los beneficios de acceder a esta herramienta, cuáles son las cooperativas que hasta ahorita se han hecho una autoavaluación y cuentan con una certificación, certifican que cumplen con las normas que nosotros hemos establecido. Perdón, acá se han equivocado, acá es sostenible Perú, no Colombia. acá podemos acceder a la herramienta y como van a ver la herramienta se divide en tres, son reglamentos en calidad, en comercio justo y en tema de orgánico. Si damos clic a cada uno de ellos en el caso, como en el caso anterior, nos va a aparecer una autoavaluación. ¿Por qué no abre? Bueno, han estado mejorando la página, como les digo, probablemente que por eso no nos abra, pero si nosotros les damos clic a cada uno de estos, también va a aparecer la posibilidad de hacer una autoavaluación frente a estos criterios. Son cortos, se han considerado no más de 40 criterios para cada uno de estos pilares, cada uno de estos sectores y esa calidad con comercio justo o orgánico y el igual que a su anterior son preguntas cerradas de sí y no. Ustedes, una vez que ustedes completan estas autoavaluaciones, estas autoavaluaciones automáticamente van a aparecer en su página virtual. Una vez que ustedes tienen su página virtual aquí, por ejemplo, ustedes hacen una autoavaluación todas las autoavaluaciones que ustedes hagan van a aparecer acá. Si ustedes hacen una autoavaluación, por ejemplo, en café, en 4C, yo hago clic, aquí está la autoavaluación que yo fui tomando en algún momento y aquí voy a poder continuar las autoavaluaciones que yo he ido haciendo. Pero además, una vez que ustedes terminan de hacer una autoavaluación frente a alguna norma, si esta norma tiene criterios homologados con una norma simil, les va a poder decir a ustedes cuál es el porcentaje de la otra norma que ustedes están cumpliendo. También, una vez que ustedes terminan su certificación, de hacer su autoavaluación, les van a decir en un resumen cómo se encuentran frente a ese, cuál es el porcentaje de esta certificación que ustedes están alcanzando y van a poder contar con una, cuáles son los criterios que ustedes no cumplen para ver cuáles son las brechas que tienen que cerrar para poder alcanzar este criterio. Todas estas autoavaluaciones son privadas hasta que ustedes decían hacerlas públicas. ¿Qué pasa si ustedes no cumplen al 100% con un Rainforest, por ejemplo, pero tienen un 90% de criterios cumplidos? Ustedes pueden hacerlo público y en caso encuentren un comprador que esté interesado en su producto y lo requiere bajo este sello en particular, podrían acompañarlos a ustedes a alcanzar esta certificación, por ejemplo. es una forma de mostrarse al mundo tal como se encuentran en busca de colaboración o en busca de compradores. Adicionalmente, ahorita, gracias al apoyo del gobierno sueco, el ITC, bajo el programa de T4SD, que es el Trade for Sustainable Development, Comercio para el Desarrollo Sostenible, está desarrollando hubs a nivel mundial. Nosotros somos el único país en América que cuenta ahorita con un hub en desarrollo. Lo que hace el hub es a través de un socio o un partner, en este caso es ADEX, desarrollamos módulos que permiten a las empresas acceder o acercarse al mercado sostenible o reforzar sus acciones de sostenibilidad. Ahorita, estamos desarrollando nuestro primer módulo, el primer módulo que estamos desarrollando es sobre normas de sostenibilidad, capacitamos a unos coaches que acompañan a las empresas para poder identificar cuáles son las brechas usando esta herramienta y otras herramientas del ITC, referencia a las normas voluntarias de sostenibilidad y acompañamos a las empresas para ver cómo se encuentran frente a alguna norma seleccionada y ver si vale que en el momento en el que se encuentre se pueda certificar o de lo contrario nos apoyamos en desarrollar un plan de desarrollo para poder acercarse en un futuro próximo a alguna certificación. Yo soy la consultora nacional encargada de este programa. Cualquier consulta sobre el programa también me pueden escribir o me pueden llamar y yo con todo gusto les puedo dar la información. Había una última pregunta sobre Vanessa. ¿Cuál es el procedimiento para exportar harina residual a Bolivia? ¿Perdón? ¿Cuál sería el procedimiento para exportar harina residual a Bolivia? Bueno, la verdad ese procedimiento yo no te podría decir. Ahorita estoy viendo el tema básicamente de enfocarnos en el tema estándares. El procedimiento para exportar harina no es una de mis expertices. Podríamos ver si hay alguna norma, algún sello. Y mencionabas quizás que en el tema de servicios podría haber un item. A ver si hay algo en la web, ¿no? Claro. Creación de web era, ¿no es cierto? Para encontrar, no, era si habría en estas plataformas algún tipo de información para lo que es el sector de servicios. Servicios, sí, pero ¿qué tipo de servicio quieres? ¿Qué era lo que decía? Era servicios de diseño, animación 2D, diseño gráfico, editorial. Bueno, la verdad es que no era materia de este momento, pero, como te digo, eso no tiene una partida arancelaria como para poder darle una revisada, ¿no? En estas plataformas solo vamos a encontrar para todo lo que son productos. ¿Cómo? Para todo lo que son productos, bienes. Casi todos los productos tienen ahorita en la página de la Sustainability Map. En la página del Trade Map, si tú tienes una partida de la ancillaria aparece de todas las áreas. Ah, ya, está bien. Y en el Procurement Map, que es este mapa, a ver si hay alguna aquí, no está en español, es en inglés y francés, sector servicios, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, convocatorias públicas, convocatorias públicas, era la palabra que buscaba cuando empecé. Aquí encuentran convocatorias, convocatorias para poder presentarse, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en el tema de servicios, courier services, maintain and repair services, travel order services, servicios de soporte, manufactura, por ejemplo, otro, él decía páginas web, ¿no? Si no me equivoco. Diseño, ¿no? Acá está, servicios de fotografía, diseño, diseño, acá hay servicios de diseño. Aquí, como te digo, son convocatorias para poder presentarse a nivel público, a nivel, son concursos públicos a nivel internacional. Aquí vas a poder encontrar temas de diseño. Acá sí encuentras bastantes servicios, o sea, que servicios de consultoría internacional, así como también hay servicios de productos como muebles, partes y piezas. Aquí vas a encontrar todo lo que viene a ser un tema de, como te digo, concursos internacionales de servicios. Esta también es nuestra, este es el Procurement Map, el mapa de proveeduría, ¿no? Y el Trade Map, que es el que todo el mundo quiere que yo le hable, sí, es nuestro Trade Map, es la cereza del helado. Esta es una de las primeras páginas, esta es la página del Trade Map. Aquí, como les digo, se van a poder identificar los indicadores, es básicamente para ver cómo es el intercambio comercial de algún producto entre países, ¿no? Aquí, podemos hacer las importaciones, como les digo, es por partida de la encelaria. Si aquí en la lista ustedes no encuentran su partida de la encelaria, ponen su búsqueda avanzada, y en la búsqueda avanzada sí van a poder poner toda la partida con los números de dígitos hasta seis dígitos, ¿no? y en la línea de la encelaria donde ya creo que llegan a los diez dígitos, si no me equivoco. Pero a nivel de seis dígitos van a poder identificar cuál es el producto que ustedes buscan. Para poder usar la herramienta en todo su potencial, nuevamente, lo más recomendado es que inicien sesión y con el inicio de sesión van a tener mayor chance de poder hacer uso completo de la información que el Trade Map les puede dar, ¿no? Aquí hay una consulta por parte de la señorita García cómo funciona en el caso de Walmart y sus certificaciones. ¿Dónde puede encontrar esa información? ¿Sobre las certificaciones que Walmart quiere? Sí, Walmart y sus certificaciones. A ver, ya me salió de todo, espérame un ratito. Aquí es muy difícil que tú encuentres el comprador final y qué certificación te acepta. Es bastante difícil que yo te diga, mira, acá en mi mapa dice, esto dice que Walmart te va a aceptar tal o cual certificación. Lo más usual es que tú sepas cuáles son las certificaciones que Walmart reconoce o con las que Walmart quiere trabajar. Aquí en la mapa de sostenibilidad no la vas a encontrar. Pero probablemente, y esto es un tema que escapa de mis manos porque no tengo todas las herramientas, pero si te metes a Walmart, ¿cómo es? Así es, ¿no? Walmart. Perdón. Probablemente en algún lugar te diga cuáles son los productos certificados o quiénes son los productos certificados que ellos tienen, ¿no? O le escribes, porque en verdad que yo te pueda decir este... Estas son las certificaciones que acepta Walmart. Eso sí, yo no lo tengo a la mano, la verdad. Eso sería cuestión de que tú una vez te metas... Tomar contacto con la misma institución. Sí, claro. Claro. Hay una pregunta pero es sobre el train map. ¿Ya? Sí. Nos dice Haruhi, en el train map ¿cómo puedo visualizar los años? Quisiera verificar en el año 2013, por ejemplo, tomando la partida 080410. A ver. 080410. Con tu partida 080410, importaciones, pongamos que las importaciones que hace Estados Unidos del producto, ¿te pone algún país? ¿En general? Sí. Y a todos los importadores de ese producto. Aquí me va a pedir que... Todavía. Y ya. Entonces, acá está el gráfico. Lo mejor es si leemos la tabla primero. Es lo que siempre... Aquí podemos ver que a nivel mundial la partida para el año pasado, 2018, cerró con un movimiento de 14 mil millones porque eso está en... Le faltan 3 ceros de dólares. El principal exportador eso está en orden por valor de importación. El principal exportador fue Estados Unidos. Si tú quieres hacerlo solamente para un año, acá en indicador, acá puedes poner... El 2013 funciona. Ya. Series de tiempo anual. 2014. Ah, me preguntó 2013 porque ahí entraste y viste que no había. ahí está el 2013. Aquí, en esta parte, están las flechitas. En estas flechitas ustedes pueden ir cambiando las columnas 5 por página. Acá tienes de 2010 al 2014. Hacemos clic. Está del 2015 al 2018. 2014 al 2018. Listo. A ver, creo que esas han sido todas las consultas. ¿Algo más? ¿Nada más? Ah, sí, un favor más. Para nosotros como ITS es bastante importante conocer su opinión sobre la herramienta que le hemos presentado sobre lo que nosotros les estamos dando. Entonces, en la página, en el portal de... ¿Dónde está el portal? Por la página de YouTube se está mandando la encuesta, es la encuesta abajo dice encuesta del ITC. Les agradeceré muchísimo. No les va a tomar más de 5 minutos responder las preguntas y eso nos va a ayudar a nosotros para cada vez poder ofrecer mejores servicios. Muchísimas gracias. Conmigo eso es todo. Les dejo abierta la presentación para que puedan... Ahí está mi correo electrónico, cualquier consulta. Con todo gusto la atenderé. Muchísimas gracias. Gracias.